Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de vista. El camino, así es, vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Señoras y señores, no hay minuto de silencio. ¿Solvió? Oh, hubo. Señoras y señores, el partido marcha. Real Sociedad contra Real Madrid. Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Vinicius Junior, uno de los gambeteadores más puros de los últimos años. Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda, atraer a los defensores hacia él y eludirlos para correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. Aceleración, un crack. De lo mejor del partida para mí. Mendy. Mete el pelotazo largo. La regaló. Tierney. Limpia. Miquel Merina. A sacando el balón, a dividir. Rudigar. Nacho Fernández. Rudigar. Va al verde. Atención, va Vinny, va. Rodrigo. El toque. Toni Kroos. Que abre el juego a la derecha. Va al centro, va a colocar. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Traure. Volta a arroba. ¡Volta a arroba! 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 Abre el juego. Eliminando la marca, atención, atención, lo movieron juntito. Toni Kroos, Rudiger, largo envío. Real Madrid que se aferra a su seguridad defensiva con los tres centrales, se corrige y por el otro lado ocupa el ancho de la cancha, ahí no sufre tanto la consecuencia. Valverde. Valverde. Allí el córner corto. Va al centro, va. Rechazo largo. Carvajal. Cubo. Cubo. Que abre el juego por la izquierda. Billingham. El partido está sin goles. Los dos equipos están enchufadísimo. Como siga así la cosa, cualquier momento tenemos el primero. Pelota larga. Lleva levantando el balón. Va rechazando largo. Ménduez. Bubo. Atención. Nacho Fernández Traba gana Hugo Abre fuego Lo movieron justo Porque se venía un zapatazo Poniendo el cuerpo Lo trabaron justo Miquel Ollar Zaval Pelota a la izquierda Allí a dividir Carvajal Carvajal Rudiger Camavinga Asatando el balón Allí a dividir Tierney Limpia Camavinga Carvajal Largo pilotazo Y a colocar Allí matándola Abre fuego por este sector Allí a dividir La entregó mal La entregó mal Asatando el balón Allí a dividir El partido El partido está empatado 0-0 Se la pellizca justito Tomavinga Largo envío Valverde La guanta y la cuida La salida que se va haciendo Centro que va La rechaza curado El centro que va Colocado Señoras y señores Lo que acaba de perderse Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Camavinga 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 Nacho Fernández Mindy Mente Fede Atención Para Valverde Un parapalta Y el árbitro Marca al final Señoras y señores No hay más tiempo Para esta primera parte Señoras y señores Estamos en el entretiempo Empatando 0-0 Están practicando Los clientes De ambos equipos Dentro del campo de juego Enseguida estamos Con los tres Con el segundo tiempo ¿Cómo ves el partido Diego? Después de un comienzo Más que prometedor Donde fácilmente Podrían haber hecho Uno o dos goles La intensidad fue mermando No aprovecharon Esos momentos De superioridad Y esto sigue 0-0 Y bien amigos Aquí estamos De regreso Acompañándolos En este entretiempo Pausa Y ya regresamos Un abrazo Leo Fernández Técnico de todo Las experiencias Un técnico Que te dan Cuando te quedas pegado El boxeador Y el filósofo Como sea la historia De Ringo Gloria y muerte Traoré Así a dividir Aquí el cambio de frente Miquel Merina Miquel Merina Vamos a colocar Miquel Merina Miquel Merina Miquel Merina Miquel Merina Tony Kroos Tony Kroos Vinicius Miquel Merina La pelota robada Traba gana Abriendo el juego Por ese lado Atención señoras y señores Al tiro libre Miquel Merina Que bonito Ahí está Muy bien Se la cantaron No supongo Bueno señoras y señores A colocar El delantero le pegó Muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero Parque salto largo Allí estaba Derrapando Se levanta la cabeza Puede ser Atención Centro que se cierra Marco de Vía y Corner Nuevo tiro de Kina Que besazo Que buen Que buen centro De este hombre A la cabeza A la medida Llegaba a cerrar Se trae un gol De esos De esos que también Le duelen Al propio delantero Traoré Limpia Pelota larga Quien vi un pelotazo Muy largo Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Abriendo Juegos Por ese lado Nacho Fernández Para el chazato largo Miquel Merina Largo el millón Carvajal Rudiger El partido Está empatado 0 a 0 Hay 0 a 0 Que son Aburridísimos Pero Nada que ver Con este Partido intenso Con muchas oportunidades De gol Está faltando Puntería Cualquier momento Pueden romper el 0 Para el verde Tony Kroos Aquí cortada Rudiger Que le robaron detrás Pero cuenta El país El juez Bueno Señoras y señores La receta amarilla Sacarían La pelota robada Sacarían Sacarían Ahí está Y la pelota Se fue volando Contra el palo izquierdo Es como que una ola Lo levantó Y ninguno llegó Por la pelota Que se fue cerca Del palo izquierdo Una jugada En cámara lenta Créamelo Un buen intento Quizás merecía más Este fin Hay movimiento Se vienen dos Cambios más Bueno Moviendo Los habituales Titulares Valverde Mendy Brian Díaz Tony Kroos Aquí cortada Camavinga Camavinga Tony Kroos Tony Kroos Brian Díaz Miquel Ollar Zaval y la perdió el implito Traore va sacando el balón a dividir allí metiendo largo este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Miquel Merino Miquel Merino largo envío ahí está, lo tiene señoras y señores Mueca, tobra amarilla expulsado se tiró feo Rudiger se queda con 10 tenía que tomar una decisión o lo bajaba de alguna manera o lo dejaba mano a mano con el arquero Miquel Ollar Miquel Ollar Miquel Ollar que peor y que reflejo impresionante los reflejos del arquero nunca vi una reacción igual fantástica tremenda atajada balón largo lo rechaza curado está sacando la pelota la media luna hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate así metiendo largo Silva largo envío largo envío cerrado yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más otro cambio más y es uno de los que se va a retirar se van a venir dos cambios la torre ¿qué dice algo de estos cambios? bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver que Dani provoca algún jugador a los jugadores ¡Pabezo! apareció sin convicciones porque nuevamente se logra logra salir de la marca ponerse de frente y ya contactar y ahí sí como un jugador hace la diferencia quedan espacios con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí mete el pilotazo largo Rodrigo que abre el juego por la izquierda Real Madrid tramo final del partido Audrio Sola el árbitro señoras y señores marca el final se ha terminado el partido la figura del partido no caben dudas las dos defensas cerraron prácticamente las áreas